La institución de la prehistoria, o la celebración de la cena del Señor, es como el acontecimiento doméstico, diríamos, familiar, de confianza, que tiene un gesto hacia nosotros de parte de Dios, porque Jesús con sus discípulos está en una cena normal, bueno, es una cena que se prepara a Pascua, pero digamos es una cena familiar, que se le daba a cada familia judía, el tema de la cena Pascua. Y el libro del Éxodo nos relata un poquito cómo fue aquello, cómo surgió el pueblo de Israel, estaba cautivo de Egipto, y ya ve, le pide a Moisés y a Don, que trasladen al pueblo, que lo militan, que lo vienen, para salir de la escritura y toda aquella historia. Y ya cuando por fin vencieron al faraón, me convencieron, después de muchas pruebas, el faraón acepta que el pueblo salva de Egipto. Y pasa esto, una noche antes que el pueblo salva, pues Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer, y lo que tiene que hacer es una cena. ¿Qué? Por eso les dice, bueno, pues tienen que preparar un cordero, un cabrillo, un borreguito, que se consuma en la familia y van a preparar con salsas y tierras amálagas y pan así, es decir, pan que no tiene levadura. ¿Por qué no tiene levadura? Pues porque no va a alcanzar a fermentarse, necesitan esperar el un día para otro, etc. Esa es la cena pascual, en su origen, que estaba preparando al pueblo para partir enseguida el otro día de Egipto. Eso quiere decir pascual, pascual de la escritura a la libertad, que experimentó el pueblo en la escritura. Así lo describe el libro del Exo, como lo acabamos de escuchar. Luego San Pablo, en la Carta de los Políticos, nos dice, él dice, bueno, yo les transmito lo que a mí mismo me ha transmitido, lo que yo sé, lo que los apóstoles y otros que fueron testigos, o que lo escucharon en las mismas palabras de los apóstoles, ¿cómo fue aquella? Muy bien. Dice, bueno, pues Jesús estaba con sus discípulos, y un poquito antes de padecer su pasión, pues, le prepararon una cena, que era la cena pascual, de los judíos. Jesús era judío, no le estaba de dar nunca judío. Hacía todos los ritos, igual que cualquier familia judía. Y ahí nos dice Pablo lo que pasó aquella noche, en más y menos grandes rasgos, pues el Señor, después de estar con ellos, cantando síndromes, saludarse, etc., pues, les dio a comer por lo que se acostumbraba. Pero poniendo el fasis en la fracción del pan, es decir, Jesús mismo les da el pan, y les da el cáliz con la copa llena de vino, que simboliza que son el signo evidente del cuerpo, la sangre de Cristo. El ángel que acabamos de escuchar, exactamente no corresponde a este jueves, porque cuando se celebra el laboratorio de pies, de los pies, en la misa, pues se lee el evangelio de la institución de la Eucaristía, pero como nosotros, en comunidad ya celebramos eso, es decir, en la mañana tenemos el laboratorio como signo de servicio a los hermanos, pues ya no lo volvemos a hacer ahora. Entonces, en este momento la iglesia, en la Eucaristía, no vamos a repetir el signo de la Eucaristía, por eso el evangelio se cambia, si se fijaron, no mencionó en el evangelio, no se menciona el evangelio de la institución de la Eucaristía, pero si se menciona el sentido que tiene la institución y lo que hizo Jesús con nosotros, que es el servicio. Por eso ahí empieza, en la parte, pues como en el segundo capítulo, dice, pues fíjense como los servidores, como las personas del mundo les dominan, los que tienen poder, los que tienen autoridad, los que tienen un cargo importante, pues más de las veces se les domina. O sea, pueden tiranizar inclusive, y si no sea entre ustedes así, yo les voy a dar el ejemplo como tienen, y como van a ser sirviendo. un servicio, la autoridad es un servicio. Y, de alguna manera, todos tenemos autoridad, todos tenemos. Sin embargo, personas por vocación, otras por su trabajo, por representar en su familia, tienen una forma peculiar de autoridad. los papás, pues tienen autoridad, los padres y madre, los que representan un cargo público, pues tienen autoridad, porque el trabajo es así, la empresa, o no sé, con su comunidad religiosa, o nosotros, aquí, como los religiosos, pues, tenemos un servicio de autoridad. ¿Pero qué quieres decir eso? ¿Quiere decir que estamos en función de los demás? La mesa de la Eucaristía está en función de todos, no es para sacerdotes solamente, ¿no? Es para dar un servicio a la comunidad, para alimentar a la comunidad, para sanar a los hermanos, para ayudarles en su camino espiritual, pascual, de camino hacia el encuentro con Dios. Si se entiende así la autoridad, entonces estamos bien orientados. Por eso Jesús nos instruye y nos advierte los peligros que puede haber en este tema. En el Evangelio, cuando se hace el lavatorio de los pies, hay otros elementos que son muy importantes, por ejemplo, se menciona la actitud de Pedro, que no quería que le lavara al Señor Jesús, se menciona la actitud de Judas Iscariote, el que entregó al Señor, se menciona la actitud de los demás apóstoles que estaban allí, pero no entendían. Veían, asombrados, ¿cómo era si un rabino una persona libre pues se pusiera a lavar en los pies a los demás? Esto era inconcebible. ¿Cómo puede ser eso? Por eso Pedro le dice, tú no me vas a lavar para mí, ¿no? No porque no pudiera serlo Jesús, sino porque la mentalidad que un día no encajaba con aquello. ¿No? Tú no puedes relajarte a esa manera, es lo que le están diciendo Pedro al Señor. Por eso Jesús luego les explica, no, no tienen que entenderlo así, de esa manera. El servicio es un acto de unidad, un acto de unidad, pero bien entendido, ¿por qué? Tú puedes usar el servicio de autoridad para aprovechar de los demás. Y ya no es un acto de humildades, es un aprovechamiento. Y la Eucaristía, como mesa, como moquete, como comida, porque es comida, pues es un servicio a los demás. Muy bien, yo toda la manera como nosotros humanos tuvimos ahí preparados la comida del día. Es un servicio perfecto. y los demás hermanos buscaban su actividad sin servicio. Tan importante es este servicio como todos los demás. Este es en el orden espiritual, pero también tiene un símbolo, tiene un signo, se ve. Y lo que hacemos nosotros aquí es revivir ese signo espiritual. No solamente tenemos un cuerpo físico, ¿verdad? Un paro, un paro, un paro, un paro, un paro, un paro, etcétera. Sino que tenemos una dimensión espiritual y esa hay que alimentarla. Si yo no alimento mi espíritu, pues se pone un paro, se debe y luego pues voy a pagar las consecuencias. El que no ponga físicamente pues se va a poner débil y va a llegar a una enfermedad y por un poco se lo va a pagar. espiritualmente es igual. Si no nos alimentamos de la mesa del Señor y de los demás sacramentos pues nos debilitamos. Por eso Jesús nos pone alerta. Dice, siempre que se hagan, que hagan esto, este signo, háganlo en memoria y en vida. No solamente es repetir, no, no. Es el mismo acto que Jesús hizo. Yo estoy ahí presente y el cuerpo y la sangre que están presentados en vino, en pan, en unas hostias, chiquitas, 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 en una copita de vino, pues es mi misma sangre y mi mismo cuerpo. Es como una foto, una foto, porque no lo veo. Es nuevamente el mismo cuerpo de Jesús. Pero esto ¿quién me lo dice? Pues la fe. Es un acto de fe. Porque todos los científicos, los gnósticos y todas las personas que no creen, les está de más decirles eso, porque no creen. No me voy a gastar ahí ayer convenciéndolos de que crean eso, porque no creen, no quieren creer. Pero nosotros también cuesta creer, no crean, que es tan fácil la cosa, porque ya lo sabemos de toda la vida, de tanto en tanto, que no nos viene tan claro. por eso lo renovamos todo. Lo que yo a veces le digo a las personas. El sacramento de la Eucaristía se puede renovar todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días pueden ir a misa, pueden ir a comunicar, pueden hacer la oración, están mirando interiormente el sacramento. de ahí la importancia de que Jesús diga esto, siempre que lo hagan en la memoria mía, siempre. Nosotros humanos con nuestras propias fuerzas no podríamos hacer eso, no supera. Es una gracia, es un no. Cristo menos se presenta y nos sigue prestando el servicio. ¿Por qué? Porque nos ama, no más. nos ama. Ese es el otro sentido de la Eucaristía. Es un acto de amor muy grande que se hace. Y luego lo va a demostrar en la cruz. Ahí está. Y la resurrección con su cuerpo. Entonces, hay como un proceso chiquito en este fin de semana, ¿verdad? Que estamos ya de lleno, casi. Entonces, Cristo nos va instruyendo para poder atravesar por el trago amargo doloroso de la cruz. Es otro acto de fe grandísimo. Nadie puede pasar por allí si no es por la gracia de Cristo. Porque el dolor, la muerte, el sufrimiento, la pena, supera toda fuerza humana. pero con Cristo pues ya es distinto porque ya es ser el que me da. Ya es ser el que da la fuerza. No puedo confiar en mis propias fuerzas subirme a la cruz, eso es una locura. Por eso le decían a Pablo los judíos y los griegos, dice, escándalo para los judíos y necesidad para los sabios es claro, para los judíos eso es una despedida que Dios no era una cruz. Los griegos, los sabios, filósofos, decían eso es una despedida de todos, de todos. ¿Por qué creen en eso? Pero para los que tienen fe, Es una obra revelada y todos participan en Dios. Bueno, vamos a disponernos a celebrar la mesa de la Ecaristía y vamos a tener los signos concretos. En el grito de la paz, después vamos a escuchar un pasaje más amplio después de la comunión como acción de gracias del Señor de la Escritura, del Evangelio y al final vamos a colaborar la reserva del Santísimo al guarder del Sagrario para adorarlo lo que queda de este día y mañana. Mañana vamos a celebrar la Ecaristía y ya saben todo. Y ya estamos de lleno en el Pino Pascual. entonces les exhorto y me exhorto a mí mismo a participar consciente y alegre y gozosamente de la mesa que Cristo mismo con sus manos preparó para que todos los días de nuestra vida de la mesa de la mesa y de la mesa de la mesa